certificado para la elección de abril. Es decir, después de estas evaluaciones, los representantes de los partidos políticos conocían cada detalle del registro electoral, sus particularidades, incluyendo datos como los homónimos existentes, la relación de inscritos sin registro de huella dactilar, así como la relación estadística de quienes, por causa de su edad, podían estar fallecidos a la hora de la elección del 7 de octubre y del 14 de abril. De allí que no es posible entender que no se haya hecho uso de toda esta información para demostrar que se tenía evidencia determinante respecto a personas fallecidas, cuando menos se genera la duda sobre las intenciones que se tuvieron al guardarse esta información, salvo que se haya considerado que la misma resultaba irrelevante frente a los potenciales resultados del proceso electoral. Vayamos más allá. Para el día de la elección, los partidos políticos conocían el protocolo de actuación por el cual se rigen las incidencias en el sistema de autenticación integrado. Todos saben que la máquina de votación no puede ser desbloqueada de manera indiscriminada por el presidente de la mesa. Los técnicos de los partidos así lo certificaron durante la auditoría del software de la máquina de votación y esto puede ser evidenciado por cualquier interesado con sólo leer el acta de dicha auditoría publicada en el sitio oficial del Consejo Nacional Electoral. Para garantizar el ejercicio del sufragio a quienes no tienen huellas registradas, no poseen miembros superiores o su huella no coincide en el proceso de autenticación, el presidente tiene una clave para desbloquear la máquina en una oportunidad, luego de alcanzado el tope configurado en la máquina para cada caso. A partir de ese momento, cualquier desbloqueo sólo podrá ser autorizado por el Centro Nacional de Soporte. ¿Cómo es entonces que no se registró novedad de este tipo el día de la elección y que en las denuncias en contra de los resultados no resalta ninguna sobre el desbloqueo masivo de máquinas por parte del presidente o presidenta de la mesa? Simplemente porque no ocurrió. Luego de aprobar la ampliación de la verificación ciudadana fase 2, el Poder Electoral recibió ataques por la vía de una interpretación interesada sobre lo que establece la ley y el reglamento acerca de este procedimiento de revisión. Se argumentó que el proceso es insuficiente porque no incorpora en sus elementos el cuaderno de votación. El cuaderno de votación no es objeto de revisión en la auditoría de verificación ciudadana en ninguna de sus fases porque así lo establece la ley. La verificación comprende, como hemos dicho, la revisión de los comprobantes de votación con relación a los datos contenidos exclusivamente en el acta de escrutinio de la mesa electoral automatizada. Las características de este procedimiento están en el reglamento general de la ley orgánica de los procesos electorales. Otra limitación para incorporar estos cuadernos a cualquier auditoría posterior a la elección radica en la sensibilidad de los datos sobre las electoras y los electores incluidos en ellos, especialmente respecto al ejercicio o no del voto. Por lo cual, conforme lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2009 en sentencia de la sala electoral, el Consejo Nacional Electoral está obligado a resguardar esta información. No pueden ser expuestos al conocimiento público sin que medie un recurso administrativo o judicial. La Constitución, la ley y la jurisprudencia son claras. El primer deber del Poder Electoral es proteger la información privada de las electoras y los electores. Los cuadernos de votación sólo constituyen medios de prueba siempre y cuando se refieran a un proceso específico de impugnación y la solicitud de su revisión sea realizada por el juez o jueza de la causa en un eventual proceso judicial que haya sido declarado admisible. Hasta ahora, ese no ha sido el caso. La culminación de la ampliación de la verificación ciudadana en su fase 2 nos permite decirle al país que se confirma una vez más cómo el sistema electoral electoral de Venezuela es transparente, robusto e inviolable y refleja de forma precisa la voluntad de la electora y el elector expresada a través del sufragio. Nos corresponde ahora continuar con lo planificado en el cronograma post-electoral. Vamos al proceso de repliegue de huellas para posteriormente iniciar la auditoría y el mantenimiento de las máquinas de votación. Este poder electoral ha resistido innumerables y arteros ataques de forma injustificada luego de haberse generado un resultado estrecho, cuando nunca en este país se había presentado un debate de esta naturaleza. Existen gobernadores que ganaron por 1.600 votos, alcaldes que gobiernan en este momento con ventajas de 16 votos, diputados que legislan con ventajas de 4 votos sobre su competidor más cercano. Lo que hemos evidenciado en este tiempo ha sido la transgresión más grotesca de la relación entre el poder electoral y los partidos políticos. Venezuela pudo ver cómo se sustituyó la lógica de las demandas y las críticas por la agresión y la violencia. Nuestro país debe reflexionar sobre cuál es la verdadera naturaleza de estos ataques. No se trata de las personas, se trata de un ataque al modelo político establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo mecanismo de expresión es el sistema electoral. Le preguntamos a las organizaciones políticas ¿qué esperamos para diciembre? ¿Es irremediable asistir a otro capítulo violento? Estamos negados a pensar que así sea y seguiremos trabajando todos los días para preservar nuestra democracia y la paz de Venezuela. Muchas gracias.